Pobres flores que marchitas se quedaron Desde el día en que te fuiste vos y aquí El perfume que embriagaba en nuestras horas Todo, todo se ha muerto para ti Hasta el vino que canta en las mañanas Anunciando con su canto en la clareada Por tu ausencia se ha volado de la cauda Y no ha vuelto ni volverá jamás Es muy triste querer sin ser querido Es muy amarga la desilusión La fe con el desprecio se ha caído Y enseguecido sin dolor de corazón ¿Por qué le pagas tan mal en el cariño? ¿Por qué lo tratas tan tanta desviar? ¿No ves que sufro horrible desencadio? Y poco a poco Los años se me van Yo te busco sin cesar porque en el mundo No me resigno con mi triste soledad En mis sueños te contento y te acaricio Pensando en que algún día volverá Solo me queda el consuelo de mi madre Con ella tengo el cariño de verdad Yo no quiero que me agobien los pesares Convencido de mi propia realidad